Buenas tardes, soy Yusef, mi hija Inaru, pertenezco a un grupo de teatro. Yo soy profesora y a mi hija le gusta la pintura. Hola, yo soy Sara Iber, mi núcleo familiar es mi hijo y yo de tres años y trabajo en San Juan, en un hotel. Mi composición familiar es de uno y medio, pues una porque soy yo y tengo la tía a la media, que es mi perra de servicio, y entonces pues por eso es uno y medio. Personas profesionalmente creativas, yo soy historiadora del arte y bibliotecaria, y José es diseñador gráfico. El núcleo familiar de nosotros somos nosotros dos, yo trabajo hace 15 años en una oficina de gobierno. Así que hoy es un enorme privilegio, y con mucha felicidad les informo que ustedes son las familias seleccionadas para convertirse en los nuevos dueños de su vivienda propia. ¡Bienvenido a todos! ¡Bravo! 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 Esto ha sido una gran noticia, Dios mío. ¡Vecina! ¡Vecino, mucho gusto, Dios santo! ¡Gracias! Este, nada, esto es lo que soñábamos todos, ¿verdad? Saludos a los vecinos, vecinas y vecines, que pronto nos veremos, me imagino que por ahí. Pues mira, nosotros estamos súper agradecidos porque nosotros pasábamos todas las semanas, incluida así dos o tres veces en semana, a enseñarle el apartamento a todo el mundo ahí, que nosotros vamos a vivir. Ustedes no se imaginan con la ilusión que personas que trabajamos de voluntarios para Habitat, así que gracias a ustedes, gracias al equipo de Habitat, y muchísimas gracias a Abby, porque sin la ayuda financiera de Abby, esto no hubiese sido... De verdad que para mí es un honor estar aquí hoy. Y les tengo que decir que yo represento a Abby, represento a todos nuestros empleados y el compromiso que hay conseguir aportando a Puerto Rico, conseguir aportando a nuestras comunidades. Y genuinamente es algo que sentimos como compañía y el estar aquí hoy es parte de eso, pero también les tengo que dar las gracias a ustedes porque el positivismo, la energía que hay aquí hoy entre ustedes se siente. Y eso es algo tan y tan importante y que nos hace falta a todos como país. Así que además de felicitarlos, les felicito también por su actitud positiva, les damos las gracias por dejarnos ser parte de su vida también y definitivamente aquí estamos para ustedes. Así que muchas, muchas, muchas felicidades. Gracias a Raquel por todo. Gracias a Raquel.